El gobierno actualizó el plan maestro de electricidad que marca una hoja de ruta para aumentar la generación de energía dentro de nueve años. Esa vez plantea la participación de la empresa privada, que invertirá en nuevos proyectos eléctricos. El informe de 461 páginas describe un plan para expandir la generación nacional, que actualmente es de 8.247 megavatios, y hasta el 2032 deben instalarse 7.404 megavatios adicionales, para alcanzar un total de 15.651 megavatios. Para lograr ese objetivo, en ese periodo deben construirse 37 nuevas centrales de diferentes tipos de generación eléctrica, entre ellas geotérmicas, que producen energía con el calor interno de la tierra, para no depender solo de las hidroeléctricas, que reducen su operación en tiempos de sequía. Estos proyectos costarán 10.446.570.000 dólares. 16 de esas obras serán confinanciadas con capital privado, tal como lo establece el reglamento de la Corporación Eléctrica del Ecuador Select, que se aprobó en julio pasado. Estas previsiones servirán para cubrir la demanda de energía que aumenta cada año. En el 2024, el consumo promedio es de 32.157 gigavatios por hora. Y la proyección es que para el 2032, la demanda será de 50.544 gigavatios por hora. Según el Plan Maestro de Electricidad, para este año tenían que entrar en operaciones dos proyectos de generación. Pero solo uno estaba definido. El de Ayuriquín, que forma parte de la hidroeléctrica Toache Pilatón, que producirá 205 megavatios. Sin embargo, el Ministerio de Energía anunció la semana pasada que sus operaciones empezarán en el 2025.